Pólvora, pólvora, pólvora fina. ¡Uuuh! Ya estoy feliz de encontrarme hoy aquí, de nuevo en la subred, y vengo a recuperar secciones, y había una que tenía abandonada por completilio. Y es una dedicada a mi tierra, mi maravillosa comunidad autónoma, Extremadura. Me emociono. Tengo... ¡Ada! ¡Mira! ¡La banderita! En el canal hay una sección que se llama Palabras de Extremadura, una maravillosa sección que tengo abandonada. ¿Vengo hoy con palabras de Extremadura? No. O sí. Puede ser. Que soy un lío esto al final. En realidad, hoy quiero contaros una historia. Extremadura es una tierra de leyendas. ¡Misterios! Y he visto también por los youtuses que el tema este de misterios y demás suele gustar bastante. Me quiero sumar al carro. Sí. Me quiero poner misterioso. Tétricor. Mmm... Oscuro. Como los agujeros negros. ¿Los agujeros negros son oscuros? ¿Ascorben la luz? ¿Ascorben la luz son oscuros? ¿O sea iluminoso por dentro? Los caracoles pican. Pero vamos, que este tipo de vídeo lo voy a hacer a mi manera. Y se voy a venir. ¡Marichoncho! ¿Pero esto qué es? Los desvaríos de un extremeño. ¡El que ve de zorino! Y yo también. Y ya está. La subred de Mario. Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Aquí vengo, mira. En la cartaza del casto que le voy a dar un sorbito a un café negro quemare... Recién hecho. Está. Le voy a dar un sorbito y os voy a hablar de la leyenda del escornado. Estaba navegando por internet cuando de repente... ¡Leyenda Salveja aparece! ¡Qué gracioso el escorno! Bueno, gracioso... Para la gente del siglo XV no era gracioso. Era un bicho temible. ¡Horrorible! ¡Horrorita! Me ha venido un chute de cafeína. ¿Qué es el escornado o el escornado? Era una criatura del siglo XV que habitaba la zona norte de Extremadura. Tenía temerosito al pueblo de Aigal. Creo que también Santibáñez el Bajo. Bueno, algunos pueblos así de la zona estaban todos cagaditos de miedo. ¡Nos cagamos todos de miedo! En el siglo XV aparece un bicho. ¿Sabes? No había internet para buscar. ¿Qué era eso? No existía Google. Menos mal que exista ahora y está la leyenda aquí registrada para que yo la cuente. Era un bicho como una especie de Digimon cuando hace el ADN de Digivolución. Que se juntan varios ahí. Uno sale con la cabeza de un Digimon, luego los brazos de otro. Pues esto es igual. Y esto era una mezcla entre caballo y jabalí o toro. ¡Qué horror! He visto una foto y lo representan como mitad caballo del cuerpo para abajo. Caballo, pues del cuerpo para abajo es la del... ¿Cómo va a ser el cuerpo para abajo, no? Entonces sería entero. De cintura para abajo, caballo. De cintura para arriba, jabalí. Y le sale así un cuerno para adelante. Según la leyenda hay dos versiones de este bicho. Versión 1 y versión 2 que dejo la que más os guste. El caso es que se llama Ascornao en ambas versiones. La primera de ellas, primero que todo, estaría engendrado por un caballo y una jabalina. Pero no las jabalinas estas que se tiran en los Juegos Olímpicos. Las hembras del jabalí, se entiende, ¿no? O bien por una yegua o un jabalí. O podría ser también engendrado por una jabalina y una yegua. Esto es posible porque salía en cena la princesa guerrera. La segunda versión es por un caballo y una vaca o por un toro y una yegua. Hay que ver, menudo lío. El caso es que dais a un bicho que les cornao. En cualquiera de las dos versiones atacaba con un cuerno largo y agudo con sección espiral que surgía vertical en medio de la frente. Y aquí dicen que la gente comentaba por aquellos entonces que esto habrá quedado pues escrito en algún documento. Haya llegado a nuestros días, podía medir 3 metros ese cuerno. Ante tal criatura me he puesto a pensar. Digo, vamos a ver. Jabalíes tenemos aquí en Extremadura. Vacas, toros también. Y caballos. Pero ese cuerno ¿de dónde sale? Puede salir a lo mejor de la vaca pero es que de 3 metros una vaca con un cuerno de 3 metros no puede ser. Nada más que tienen 2. A no ser que salga una unicornia que puede suceder, ¿no? Se han visto casos genéticos así un poco raros. A lo mejor de algún muflón o algo o de un ciervo pero es que el ciervo se le abre en punta. Es que te tendrías que ir a África a los antílopes. ¿Qué animal de aquí de la península ibérica y más de Extremadura puede tener cuernos así súper largos y en el siglo XV? No caigo yo ahora en ninguno, ¿eh? Puestos a imaginar yo creo que ese cuerno es de un narval. Y ya te vamos por culo. Yo he optado por esa mezcla porque al decir que era una mezcla como un Digimon ADN Digievolución me he acordado de que había en Digimon 2 un Digimon que era un narval era resultado de un armo Digievolución Digi Huevo Evolución. Creo que el niño elegido de ese Digimon se llamaba Cody. Yo elijo el narval como el origen del cuerno del escornado porque de ahí puede venir a lo mejor lo de narval moral de la mata. Por favor ya, ya ¡Márchate ya! ¡Coño! Lo siento tenía que decirlo es que si no reventaba. Me salió súper cargada el p***o café. El caso es que este bicho iba por ahí rondando por la sierra por los montes por los pueblos también se acercaba a veces. Entre las piedras los canchos para ahí se afilaba el cuerno. Digo yo que elegiría pues roca quizá granítica creo yo que es buena para afilarse el cuerno o no sé si cuarcítica también. La pizarra yo creo que no porque es más blanda se desgasta, ¿no? El caso es que era un bicho súper agresivo. Estaba todo el día que él quería sangre, sangre y mataba por matar. Se alimentaba de palomas, eso sí. Su comida principal era esa, palomas. Gavilán o paloma y él dice palomas. Mataba pastores, mataba agricultores, mataba ganado y sobre todo se ensañaba con las mujeres. Dice aquí la leyenda que como hubiera algunas por ahí con el cuerno las pinchaba todas y como una brocheta las llevaba así... Vamos. Eso está muy feo. La gente en la época intentaba luchar contra esta bestia inmunda. Pero ni la metralla ni la pólvora son capaces de atravesar la escamosa piel. Aquí me estás diciendo ahora escamosa piel, ¿qué pasa? ¿También hay una culebra? ¿Cuántos animales en uno hay? Una culebra, un jabalí, un caballo y un narval. Esto fíjate que mezcla. Me hace gracia porque la gente de aquella época pensaba que este monstruo era un castigo divino. Así que ¿qué hicieron? Es comulgarlo. Y ya está. ¿Y sabéis qué les dijo el bicho? Bueno, en este caso sería así con el cuerno, ¿no? Hasta las cofradías salieron. Mira, la cofradía de la Vera Cruz y salieron todos espantados. Pero claro, salió para allí el bicho, salió el escornao para allí arranplando con todo. Y luego fíjate, salió la cofradía del Rosario compuesta solamente por mujeres. Claro, el bicho ya de que vio mujeres que tenía como fijación. Otra vez salen dos versiones. El escornao se puso todo nervioso, nerviosito, perdido. Fue corriendo para allá, se tropezó y se esmochó contra un cancho. Ni la pólvora, ni la metralla, ni nada. Caerse, darse un golpe en la cabeza y se queda. Él solo. Así de fácil. Y luego otros dicen que directamente se empezó a hinchar como un globo, explotó y puso todo aquello pringandito perdido. Y hay una roca por ahí, un cancho que le dicen el cancho la sangre que tiene una tonalidad rojiza y se dice que es de la sangre del escornao. Claro, claro. Lo único que quedó del escornao fue el cuerno que lo utilizaron en Aigal para muchas cosas. Las raspaduras del cuerno sanan la esterilidad femenina y remedian el insomnio. Uy, pues me venía bastante bien. El mal de estómago. El nerviosismo. ¡Que me va a dar un ataque! Y la falta de crecimiento. Algo pequeñito. Entre otras cosas. Un remedio para todo. Ese cuerno es una cosa divina pero se acabó el chollo porque en el siglo XIX te arreglaba todos los males y ahí estuvieron por siglos utilizando el cuerno pero en el siglo XIX un obispo ¿Cómo se llama? ¿Un obispo? ¡Ah! ¡Ah, vale! Un avispado obispo. Pon aquí. No sabemos el nombre. Pues un avispado obispo. Mitas humano, mitad avispa. Ya estamos otra vez mezclando. Era de la diócesis de Coria. Visitó a Aigal y al ver que la gente le tenía más fervor al cuerno del escornao dijo esto me lo llevo yo. Y aquí alabáis a Cristo. Amén. Y el avispado obispo se llevó el cuerno y no se sabe dónde está. ¡Uf! ¡Qué pena! Y esta es la historia del escornao. Bestias míticas de Extremadura. Hay muchas más leyendas de estas. De hecho en mi pueblo sí que salieron algunas leyendas a raíz del descubrimiento del tesoro de Aliseda que voy a recopilarlas y seguramente venga aquí si gusta este tipo de vídeo y las cuento. Claro que sí. Guapi. ¿Qué os parece esta movidaca? ¿Queréis que venga de vez en cuando con este tipo de vídeo? Yo lo que quiero es activar la sección Extremadura. Vengo con leyendas, vengo con palabras y cosas así de mi tierra. Por cierto voy a dejar el enlace a esta leyenda en la caja de descripción. Por el momento si te ha gustado este vídeo le puedes dar a muy bonito me gusta lo puedes difundir Around the World Music y yo ya hago lo que me queda de café negro que me alegro que me lo he hecho súper cargado y por eso me queda tanto porque es que me está metiendo uno parece que me está atacando el escornao. Me despido por hoy hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!